¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Agroindustrial. Es esta forma que tenemos de ver y de comunicar el campo argentino. Por supuesto, como siempre, con la señora Mónica de Michelli, que está a mi lado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Todo muy bien. Bueno, ya ve, hoy lujosísimos. Y vamos a hablar del tema que más nos gusta. Vamos a hablar de energías renovables. Y para eso están con nosotros Susana Hernández. Gracias por estar con nosotros. Doctora en Física y Presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. También es Coordinadora del Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas, EPAC. Y Jaime Moragues. Hola Jaime, gracias por estar con nosotros. Doctora en Física, Presidente y Cofundador de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente. Bueno, tuvieron una jornada ayer muy importante, agotadora. Agotadora, sí. Agotadora, sí. Agotadora, sí. Agotadora, sí. Agotadora, sí. Pero muy satisfactoría, sí. Ah, eso, contentos. Sí, sí, sí. ¿Por qué la energía renovable para y por argentinos? Sí. Sí, el título en realidad reproduce el título de una jornada del año pasado con modificaciones. El año pasado tuvimos una jornada que se llamó, igual, Argentina y su gente, satélites para y por argentinos. ¿No? Destinado a difundir, a comunicar la actividad satelital en la Argentina, ¿no? Y nosotros llevamos a cabo estas jornadas y cuando digo nosotros, quiero decir, la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, una de cuyas actividades, dado que es una asociación que está, cuya finalidad, digamos, es apoyar y promover el desarrollo de la ciencia en todas sus variantes en todo el país, una de sus actividades es coordinar el encuentro permanente de asociaciones científicas, que es un espacio en el cual se reúnen, convergen asociaciones científicas disciplinares, específicas, agrupadas por área de conocimiento. Y en este espacio las asociaciones pueden reunirse, discutir, encontrar problemáticas comunes que desean que sean comunicadas a las autoridades del sector, por ejemplo, producir declaraciones, producir notas periodísticas, si cabe. Y realizar acciones como esta, destinadas, por un lado, para que los científicos de distintas disciplinas se encuentren conversando sobre una temática común y por otro lado, hacer conocer a la sociedad los hallazgos, los logros de la actividad de los científicos y tecnólogos, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, la que realizamos ayer, por una parte se enmarca en este año, que es el año de las energías renovables en el país, ¿no? Fue una propuesta de Jaime, precisamente, ¿no? Que propuso que realizáramos esta actividad. Y lo que tiene de interesante, desde el punto de vista de esta organización, es que da lugar a un diálogo entre ciencias, ¿no? Porque si hablamos de energías en general, renovables, no renovables, al público en general puede sonar algo ingenieril, ¿no es cierto? Cosa de ingenieros, quizás con algún toque de científicos duros, de físicos, de químicos, lo cual, por supuesto, tiene mucha legitimidad. Pero esta temática también permite un abordaje desde, por ejemplo, desde las ciencias sociales, ¿no? Porque el tema del uso de las energías, su repercusión social, su impacto, ¿no? Los aspectos culturales, de cómo la población se entera de qué son las energías, cómo usarlas mejor, el impacto ambiental, el impacto económico, ¿no? Cómo el uso de las energías mejora la calidad de vida de las poblaciones, la producción regional, ¿no es cierto? O sea, es muy amplio. También, como hemos visto ayer en la jornada, pueden participar, tienen lugar para participar biólogos, ¿no? Geólogos, científicos ambientales, ¿no? De modo que no es solamente una cuestión de ingenieros, ¿no? Realmente es una temática que convoca al diálogo entre ciencias. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria, sí. Claro. Ahora, ayer, entonces, en esta jornada, ¿quiénes son los que participaron? Sí, participaron. Por ejemplo, bueno, Jaime, que abrió en su calidad de especialista en energías renovables, Jaime abrió la jornada con un panorama general. Luego participó Carlos Reborati, que es geógrafo, ¿no? Que se explayó sobre aspectos sociales, sobre el impacto social del uso de energías renovables. Participó Viviana Alder, que es oceanógrafa, que es integrante del proyecto Pampa Azul, ¿no? Que explicó, bueno, en qué consiste el proyecto Pampa Azul, que es una iniciativa del ministerio, una iniciativa multiministerial, pero capitaneada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, en particular, lo que ella hizo notar es que dentro de su especialidad, que es la biología marina, hay microorganismos en el mar, en el mar argentino, que pueden ser utilizados para extraer energía de la biomasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo charlas de este tenor. Luego, hubo un panel con especialistas del almacenamiento de energía, ¿no? Ernesto Calvo, que es un químico muy destacado, que generó un mecanismo sustentable para extraer litio de los minerales y producir, eventualmente, baterías de litio, ¿no? Juan Carlos Bolsic, que es un especialista en hidrógeno, ¿no? En extracción de energía y su almacenamiento a partir del hidrógeno. Y finalizamos con un panel en el que participaron especialistas en distintas formas de energía renovable. Energía solar, energía eólica, energía de la biomasa, este, a cargo de, bueno, no quiero olvidarme de ninguno, ¿no? Ricardo Bastianón, que es un especialista en energía eólica. Julio Durán, que es un especialista en energía solar, en particular, él se explayó sobre energía sonar fotovoltaica. Selva Pereda, que es una ingeniera química de la planta química de Bahía Blanca, ¿no? Que es especialista en extracción de energía a partir de la biomasa y la producción de biocombustibles. Y Diego Matier, que es un ingeniero agrónomo del INTA de Córdoba, que también hizo una presentación muy interesante acerca de emprendimientos que está llevado a cabo el INTA dentro del país para utilizar biomasa, ¿no? Y otros recursos renovables para la habilitación, digamos, de pequeños proyectos regionales. Ahora, Jaime, obviamente, como un especialista en el tema, ¿el mundo va hacia un ser sustentable ambientalmente? Definitivamente, y no tiene otra alternativa. Tiene que irse hacia ahí o desaparecemos. No tiene mucha alternativa. De a poco, el tema ambiental está empujando cada vez más las energías renovables. Originalmente, las energías renovables salieron por un tema político, fundamentalmente. Ustedes quizás recuerdan, hace mucho tiempo, en el año 74, que hubo ese gran incremento del costo del barril de petróleo, que pasó de 3 dólares a 60. Eso produjo un shock a nivel mundial y eso introdujo a que había que buscar alternativas y ahí comenzaron a surgir las energías renovables. Lo que pasa es que después, en el año 83 más o menos, el precio del petróleo volvió a bajar muchísimo. Y entonces se paró un poco todo el desarrollo de energías renovables. Pero después, cuando vino el tema ambiental, digamos en el 94 sobre todo, eso empezó a empujar con mucha fuerza porque se vio que no había alternativa. Había que parar el uso de hidrocarburos de cualquier manera, porque si no teníamos un recalentamiento de la tierra, ¿qué podría hacernos desaparecer directamente? Y además es un recurso finito. Además, es el único recurso finito que hay. Claro es. Bueno, el recurso es finito. Sí. Bueno, podríamos pensar, bueno... Y aparte, claro, lo mal... Podríamos pensar que, dado, digamos, cierto uso racional de la energía, lo podríamos estirar 100 años, 200 años, que en la historia del hombre no es nada. Pero inexorablemente... Mucho más que eso no, 200, 300 años, como siendo optimista, digamos, después de eso desaparece. Entonces también tenemos el hecho de que el recurso hay que buscar una alternativa. Pero el tema ambiental es el que está empujando hoy en día. No podemos esperar los 200 años. Entiendo, sí, el recalentamiento... Ahora, en total del uso de la energía, ¿cuánto es renovable y cuánto no? Bueno, hoy en día, prácticamente, digamos, a nivel mundial, el 80% es no renovable, ¿no? Y hay apenas un 20% renovable. En la Argentina estamos peor, acá tenemos casi un 90% renovable, no renovable. No renovable. Y apenas un 10% renovable, donde la mayoría es la hidráulica, que está desde hace años funcionando. Ahora, el tema es que, como dicen, las energías renovables, ¿son caras? Bueno, eran caras. Eran. Eran caras. Hoy en día ya tenemos que los valores están prácticamente competitivos con las convencionales. Ah, sí. El problema que tenemos, que eso lo hace todavía difícil, es que no son fuentes de energía continua. El sol tenemos 8 horas por día, el viento en el momento que sopla, ¿no es cierto? Entonces, esa es una diferencia muy grande. Y por eso se está desarrollando tanto, comentaba Susana, el tema de acumulación de energía. Que hay varias formas, puede ser con batería, si uno utiliza energía eléctrica, o puede ser en forma térmica, por ejemplo, sales fundidas a altas temperaturas. ¿Sales fundidas? A ver. Claro. Por ejemplo, con ración solar, usted puede calentar hasta 300, 400 grados. Entonces, esa temperatura funda una sal, que la tiene líquida, aislada térmicamente, durante todo el día hasta la noche. A la noche, extrae ese calor, es decir, va, otra vez se vuelve a hacer sal sólida, porque usted le trae el calor, ese calor lo puede utilizar para producir vapor, accionar una turbina y producir energía eléctrica. Electricidad, claro. Entonces, tiene 24 horas de energía solar, entre comillas, solar. Pero la térmica esa es solar en su origen. Claro, o sea que la variante sería ahora, que están equiparadas, digamos, en el costo, sería, o sea, lo que hay que hacer es buscar ese almacenamiento. Ese es un punto fundamental. Fundamental, claro. Fundamental para la energía renovable. Hay otras maneras de estudiarlo también. Por ejemplo, en un país extenso como el nuestro, ya hay modelos que le permiten predecir con horas y días cómo va a tener el viento o cómo va a estar la radiación solar en distintos lugares del país. Entonces, si uno tiene esa predicción, uno dice, bueno, en las próximas tres horas tengo viento, las otras tres horas voy a tener en otro lugar. Combinando esos lugares, uno puede estar sumando y estirando las horas de funcionamiento. Es otra manera, digamos, de combinar también. Susana, ¿entre los especialistas hay, obviamente, coincidencia en la necesidad de hacia dónde va el mundo y de qué es lo que necesita Argentina? Sí, hay bastante coincidencia. Puede haber matices, digamos, pero sí, yo creo que en el panorama que pintó Jaime hay bastante coincidencia. Sobre todo lo interesante es esta cuestión de distintos profesionales destinados o dedicados a distintas especialidades que convergen después en todo lo mismo. Claro, aportan distintas miradas, ¿no? Como la mirada de los científicos sociales, por ejemplo. No puede tener el grado de tecnicismo que plantea Jaime porque, bueno, no se especializan en esto, ¿no es cierto? Pero nos dan otro panorama, nos cuentan de lo que pasa en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Como las comunidades reciben y utilizan. Es fundamental, por ejemplo, uno de los programas que a ustedes les puede interesar es el programa PERMER. Es un programa que se hizo ya hace muchos años en Argentina para llevar energía a las zonas rurales aisladas, donde no hay posibilidad de llevar ni un cable de electricidad ni un caño de gas. Entonces, ese programa empezó ya en el año 99, está financiado por el Banco Mundial, y se les lleva un panel fotovoltaico, por ejemplo, a las casitas aisladas, a las escuelas, a los puestos sanitarios, se les lleva agua caliente solar, se les lleva cocina solar. Pero, para poder llevar esos programas y que funcione y no sea rechazado por la gente, hubo que incorporar sociólogos que estudiaran en el lugar. Yo hice un trabajo muy grande para la provincia de Salta, contratado por el Banco Mundial, para hacer una aplicación en toda la provincia. Cuando interaccionamos con el grupo de sociólogos, nos dijeron, ojo, no pueden eliminar el fogón, porque el fogón reúne a la familia alrededor y la gente del campo está acostumbrada a eso. No le pueden poner una cocina solar y le cerrarse el fogón. No, no, hay que conservar eso para poder realmente tener la conciencia de la gente. Toda esa parte social es importantísima. Te cuento otra anécdota, por no haber tenido esa conciencia, cómo se rechazó. En un momento, otra cosa parecidísima, en la parte de uso eficiente de energía, en el campo ponen tres piedras, ponen la leña y la olla arriba, ¿no es cierto? Nosotros desarrollamos una cosa muy simple, era un tarro donde hacía una muy buena combustión la leña y quemaba muy bien, entonces ahorraba muchísima leña. Se fabricaron varios de esos equipos y se regalaron. Al año se volvió a ver si se estaban usando. No lo usaba nadie, hasta que alguien empezó a preguntar, pero ¿por qué? ¿qué pasa? Hasta que una señora se animó a decirle, porque mi hijo no me come. ¿Y por qué no le come? Porque cuando eran las tres piedras, el humo le entraba a la comida y estaba acostumbrado a ese gusto de comida. A un sabor ahumado. A un sabor ahumado, con el buen quemado de la madera, que casi no hacía humo, eso desapareció. Entonces el hijo no le come. Claro, estaba insípido. Esa parte social hay que conocerla, porque si no pueden fracasar todos estos proyectos de energía. O sea, que antes que se instale uno de estos proyectos, o que ustedes vayan a instalar o a llevar cocinas solares, tienen que haber un recorrido de sociólogos que lleva mucho tiempo, digamos. Y eso puede llevar meses o un año. Porque depende. Cuando se inició el programa PERMER, lo primero que se hizo, yo en ese momento tenía una consultora y estuve trabajando mucho para ellos, teníamos que mandar durante un mes o dos, previamente, a sociólogos, a consultar a la gente si estarían dispuestos a poder recibir esos paneles. ¿Por qué? Porque esta gente está acostumbrada, por ejemplo, a usar velas y a usar faroles de querosén. Y entonces lo que nos decían, sí, está muy bien, pero si yo no compro más velas y faroles de querosén al almacenero, al almacenero, ¿me vas a ir fiando el azúcar, la selva, la harina? Sí. Entonces, ¿cuál fue la idea? Hay que incorporar al almacenero al proyecto. Claro. Que el almacenero tenga un porcentaje de algo, porque si no fracasaba. Fíjense, la cantidad de cosas... Claro, porque no tienen otra posibilidad, o sea, tienen una única posibilidad de comprar. Nada más que el almacenero, que además le paga aquel que le... Como esa gente normalmente tiene cabrita de cosas, junta dinero una vez por año. Entonces al almacenero le paga una vez por año, no le paga todos los meses. Es decir, hay un flujo comercial que... Hay un flujo comercial que requiere... Está establecido por años y años y años y no se puede romper. Doctor, en los últimos días hemos tenido mucho ruido con el tema del biodiesel en la Argentina, con las exportaciones, los aranceles de Estados Unidos, la apertura nuevamente de Europa. ¿Argentina puede estar en condiciones hoy de seguir incorporando mayor corte a los combustibles? Sí, sí, estamos en condiciones porque, bueno, estamos exportando casi a la mitad de lo que se produce. Del biodiesel la mitad se usa en la Argentina y la mitad se exporta. Es decir, si hubiera una... Lo que pasa es que eso que se exporta le da una ganancia importante al productor, por eso es importante exportarlo, ¿no es cierto? Ahora, si por alguna razón podríamos financiar también esa parte, podríamos incrementar muchísimo más la cantidad de biodiesel. Si el biodiesel tenemos suficiente para aumentar, hoy en día estamos en el 10%. Al 20%, ir al 20%. Ir al 20% y se ponen al 30%. No se va rápidamente, hay que hacer muchas pruebas técnicas. Adecuar motores, ¿no? Porque los motores no están adecuados, hay que hacer muchas pruebas, pero se puede ir avanzando. Claro, hay que ver ahí también todo el entramado de fábricas y demás. Exactamente. Hay que hacerles cambiar un motor determinado para que se adapte a otro combustible. Sí, sí. Pasó, no sé si ustedes recuerdan, cuando hubo la época del alco-nafta. Sí. Bueno, en ese momento hubo un problema muy serio, muchos autos se arruinaron, porque había unas gomitas que se lleva el motor que se lubrica con el plomo de la nafta. Al ponerle alcohol en cantidad se resecaban esas gomas y se arruinaban los motores. Susana, obviamente, la generación de todas estas cuestiones también son generadoras de trabajo, ¿no? A ver, ¿estamos hablando de la producción de energía? La producción de energía, la producción de ir avanzando hacia un montón de alternativas de energía renovable, ¿no? Bueno, Jaime daba datos ayer, ¿no? Sí. De cuántas fuentes de trabajo se pueden habilitar por medio de, por ejemplo, el uso masivo de la energía solar, ¿no? Bueno, sí, se publica anualmente cómo va el número de trabajos posibles según la fuente de energía. Pero la fotovoltaica es una de las que da mayor mano de obra, ¿no es cierto? Después de seguir la biomasa, la eólica da un poco menos mano de obra, porque depende de la tecnología, de la manera en que se trabaja, que requiere más gente para elaborar cosas, ¿no es cierto? Pero está continuamente incrementándose. Y, por supuesto, no solamente la mano de obra de la parte de la instalación de los equipos y la fabricación, sino lo otro que es muy importante, la mano de obra del mantenimiento. Y eso requiere, es una causa... Que todos estén capacitados. Requiere capacitación. Que haya gente capacitada en todo el país, porque, digamos, no puede irse de acá corriendo a Jujuy a ver qué pasó. Obviamente, sí. Tiene que haber gente en Jujuy capacitada para hacer todo el mantenimiento de todos esos equipos. Sí, la vez pasada hablábamos con la gente que estaba trabajando en esto y nos hablaban de generar... De aerogeneradores, pero de alta replicabilidad, ¿no? Que puedan ser rápidamente replicados en otros lugares y que esto vaya generando toda una movida que vaya apuntando a ese objetivo final, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea es que de a poco podamos producir todos esos equipos en el país. Todavía nuestra industria no está todavía capacitada para eso, ¿no? Ahora, estábamos hablando acerca de que esta, bueno, en realidad no, no, eso es un poco mi información que tengo, ¿no? Que esta sería la cuarta revolución. Exactamente. Y digo, y que el comentario de esa información era que eso iba a modificar usos y costumbres. Exactamente. Entonces, entre esos usos y costumbres que primero me gustaría comentar cuáles podrían ser, estaba, por ejemplo, el que pudiera descentralizarse la provisión de energía. Y eso me parece interesante porque hay que ver si está pensado cómo va a ser, si van a intervenir privados. Bueno, ese es uno de los temas más complejos que hay y está por salir una ley, ¿verdad? Esta tarde. Esta tarde. Está tarde, está por salir la ley en Cámara de Diputados para casualmente empezar a regular algo de esa generación distribuida de energía. Es un tema que trae muchos problemas porque, bueno, pensando en la parte de energía eléctrica, para hacerlo como un ejemplo, uno puede poner en el techo de su casa un panel fotovoltaico. Entonces, se genera parte de la energía que uno usa y como uno está usando todo el día, la que sobra se está vendiendo a la red. Entonces, estamos generando energía eléctrica en las casas de todos nosotros. Ahora, eso hay que relamentarlo, cómo le vendemos la energía, cómo la compramos, qué pasa si de repente deja un grupo grande de casa de generar, cómo se altera el sistema de distribución. Hay un montón de temas técnicos, técnicos políticos y económicos, ¿no? Es una mezcla de todos. La empresa distribuida de energía no le gusta eso. Imagino, claro. No le gusta porque no tiene control sobre la gente. Como si yo tengo una central nuclear, saco y meto. Saco y tengo problemas. Son miles de gente, ¿cómo los manejo yo a eso? Eso me pareció, cuando le hice información, digo... Bueno, pero eso es el futuro. En otros lugares ya está funcionando muchísimo. El agua caliente, usted tiene un colector solar en su techo y produce agua caliente que necesita para su casa. Eso también está distribuido en todas las casas. En ese caso, no se vende a nadie, pero lo usa usted y ahorra gas. Claro. ¿No es cierto? Sí. Doctora, una jornada muy intensa. ¿Se van a publicar las conclusiones? Sí, sí. Se va a publicar un número especial de nuestra revista Ciencia e Investigación, que es una revista online. Todo el contenido de las exposiciones, de las charlas, de las presentaciones de los panelistas, formateado, digamos, como artículo de divulgación. Con eso se va a confeccionar un número. Y aquellos que quieran tomar contacto con ustedes a través de internet, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, acá tenemos nuestra dirección web. Nuestra dirección es www.aargentinapciencias.org. Esa es nuestra página y ahí van a encontrar fundamentalmente dos botones. Uno que lleva hacia las revistas y otro que lleva a la información acerca de EPAG y todas sus actividades, las jornadas, etc. Nos comprometemos a que vuelvan a seguir charlando sobre estos temas, que en algunos casos, cuando uno hablaba de ciencia, parecía que hablaba de cuestiones muy alejadas, lejanísimas del común de la gente. Pero evidentemente el tiempo nos ha demostrado que está... Pero para ustedes en particular, para la parte de campo, tenemos muchas cosas de energía solar, sería bueno poder charlarla. El secado de granos, destiladores de agua, pastabilizadores, hay un montón de aplicaciones de energía solar que están desarrolladas, porque los grupos, afortunadamente los grupos de universidades han trabajado, han desarrollado, tienen los equipos y la gente, sobre todo en la zona de Salta, Jujuy, lo está usando ya en forma permanente. Entonces lo convocamos para un próximo programa, así seguimos charlando. Bueno, que tengan una excelente semana, nosotros nos volvemos a encontrar con otra edición de Agroindustriales, será hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.